En el capítulo 15, versículo 18 del Evangelio de San Mateo, leemos que el Señor nos dice que lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre en sí. Por eso debemos estar atentos con las palabras que pronunciamos, a veces sin pensarla, porque una palabra puede salvar y una palabra puede condenar. Una palabra puede dar vida a alguien que en un momento determinado lo necesite, pero una palabra también puede hundir a alguien que esté desanimado. Un grupo de ranas atravesaba un largo camino por el bosque y en el trayecto encontraron un hoyo muy profundo. Dos de ellas cayeron en ese hoyo y comenzaron a dar saltos inmensos para tratar de salir a la superficie. Las que habían quedado en la parte de arriba les gritaban que no lo intentaran, que no se angustiaran, que no sufrieran, que estaban perdidas, que aquello significaba para ellos la muerte. Una de ellas se vio por vencida y dejó de saltar, pero la otra comenzó insistentemente a saltar y a saltar y vio como su compañera estaba muerta y ella daba más saltos. Cada vez se impulsaba más hasta que logró salir a la superficie. Cuando estaba en la superficie, las demás ranas se alegraron porque había salido, pero le dijeron, nosotros te gritábamos con insistencia, que dejaras de saltar porque no había remedio, que te quedaras tranquila. Y la rana les explicó que ella era sorda y como era sorda entendía más bien que lo que le gritaban era que tratara de salir y por eso había salido. Entendemos allí por qué las palabras a veces pueden dar vida y en otras oportunidades pueden dar muerta. A veces cuando pronunciamos las palabras tenemos que tener mucho cuidado porque lo que sale de nuestra boca es lo que puede en un momento determinado contaminar, pero en otro momento puede dar vida. Y Jesús es vida y vino al mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y nos acompaña en cada momento de nuestra existencia para que seamos vida para las demás personas que se apoyan en nosotros. Orientemos nuestras palabras siempre hacia el bien. Orientemos nuestras acciones siempre a ayudar a los demás, teniendo en cuenta que nuestras palabras tienen que ser siempre palabras de vida eterna, palabras de salvación, palabras que lleven el amor de Jesús a tantas personas que lo necesitan. Y que nuestras palabras sean siempre el Evangelio de Cristo anunciado a los demás, hoy, mañana y siempre. Gracias. 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 Gracias.